La revolución tecnológica está habilitando nuevos modelos de negocio y mejoras operativas en la llamada transformación digital. En este proceso, la captura y explotación de datos a través del Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés, es extremadamente útil. Sin embargo, la implementación del IoT no está exenta de dificultades. Se calcula que 3 de cada 4 empresas que intentan implementar IoT acaban fracasando. ¿Por qué es esto? Fundamentalmente por tres retos. El primero, cómo capturar datos de fuentes que son muy heterogéneas. El segundo, cómo llevar esos datos a sistemas que ya existen en la planta. Y el tercero y probablemente el más importante, cómo preservar la seguridad y la integridad de los datos y los sistemas involucrados. La plataforma desarrollada por Bárbara da respuesta a sus tres grandes retos, permitiendo despliegues IoT rápidos y seguros. Bárbara es un software en el extremo diseñado con la seguridad como principal requisito. Permite la captura de datos de dispositivos industriales y los envía a plataformas de Big Data, de inteligencia artificial, entre otros. Se trata de una solución abierta que aporta flexibilidad y escalabilidad. Bárbara es una solución orientada al mercado industrial que ya se está usando de manera satisfactoria en sectores como agricultura, logística y energía. El software de Bárbara se instala en dispositivos IoT que se distribuyen a lo largo de la planta. Desde el panel de administración remoto se despliega la aplicación que se encarga de la captura y tratamiento de los datos. Posteriormente, desde el mismo panel se puede monitorizar el funcionamiento de los dispositivos, modificar la configuración de los mismos o instalar nuevas aplicaciones que capturen otros datos o hagan tratamientos diferentes. Desde su nacimiento en 2017, Bárbara IoT ha conseguido hacerse un hueco desarrollando un producto innovador que da respuesta a retos del mercado. Tras tres años de crecimiento sostenido, un programa de partners consolidado y un firme avance comercial es una de las startups con más proyección en el panorama nacional. Con Bárbara, el IoT industrial se vuelve rápido y seguro.